Navegar hacia arriba, botón. Ahora mismo, Ciego de Ávila está en un apagón. Solamente le quiero decir algo al pueblo de Cuba. A mis amigos, a los familiares de los presos políticos, a los dirigentes de la emergente sociedad civil, a las personas que tienen el valor de defender su vida, la vida de sus hijos, la vida de sus padres, de sus abuelos, su alimento y su libertad. Cuando salgas a la calle a protestar, no regreses a tu casa hasta que no se vaya la tiranía militar de los castros. No estoy hablando de Díaz-Canel, que es un ventríloco, es un arlequín y que no significa nada. Aquí Díaz-Canel ni tiñe ni da color. Refran que se decía desde que yo era niño aquí en Cuba. Díaz-Canel ni tiñe ni da color. Él tiene un apellido, que el pueblo de Cuba se lo puso. Pero cuando el pueblo de Cuba salga a las calles, salga masivo, salga compacto y definitivo, no puede regresar a su casa hasta que no se vaya la tiranía de los castros, que se monte en un avión y se vayan para el océano Pacífico. Que ahí hay espacio cantidad. Donde no caben es aquí en Cuba, que le han chupado la sangre al pueblo de Cuba durante más de 60 años y lo han destruido totalmente, le han robado su libertad y su vida. Más hasta allá. Enviar botón. ¡Gracias por ver el video!